Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún video. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. A un bebé le creció un gran colmillo en una sola noche, y su foto causa furor en las redes sociales. ¿Cómo te sentirías si acuestas a dormir a tu bebé menor de tres meses, y por la mañana de la nada aparece un enorme diente? ¿Conoce lo que le sucedió a esta madre irlandesa? Un caso insólito ha sorprendido a más de uno. Un pequeño bebé irlandés de menos de tres meses de edad se quedó dormido por la noche como todos los días. Lo increíble de todo es que cuando despertó, su mami descubrió un gran colmillo en su boca que creció durante la noche. El pequeño irlandés es la sensación del momento. La madre de Oscar o Birney ha reportado este caso que aún no tiene explicación científica. Ella indica que lo acostó a dormir por la noche como de costumbre, y que en la mañana el bebé despertó y no paraba de llorar. La mujer menciona que generalmente él se despierta a esa hora, a las siete de la mañana. Le coloca su chupete y duerme aproximadamente una hora más. Pero esta vez no sucedió como era habitual, seguía llorando fuertemente, así que lo sacó de su cuna. Lo cambié de inmediato y cuando fui a darle de comer noté el enorme diente, me quedé sin palabras. Contó la sorprendida madre oriunda de Drogueda, Irlanda, al hablar de este insólito acontecimiento. ¿Por qué suceden estos casos? Muy pocos casos como estos se registran cada año a nivel mundial. Sin embargo, hasta el momento no se ha hallado una explicación científica para tal circunstancia. Se ha aseverado que tan solo puede tratarse de una dentición precoz, donde el primer diente puede aparecer a los tres meses de edad. Lo que no se explica es cómo pudo haber aparecido de la noche a la mañana de manera literal. La familia llevó al pequeño Oscar a la clínica dental más cercana donde la doctora le aconsejó extraer el gran colmillo. La mamá dijo, llegaron dentistas de todas partes para ver si era algo real. Todos le tomaban fotos. La verdad fue increíble todo esto. Llevaremos el diente a casa para que nuestro bebé lo vea cuando crezca. Los comentarios no se hicieron esperar. Debido a ello las redes se encendieron. Los comentarios no pararon de llegar y no es para menos. Así que si tu pequeño tiene su primer diente a los tres meses de edad no te asustes. Ya ha habido casos similares y no hay nada peligroso en ello. Solo consulta con el dentista. No dudes en compartir esta historia. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este video, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este video. Muchas bendiciones.